...estados de ascensos que ya tiene en sus manos de parte del Ministerio de Defensa y en qué proporción se haría. Y la otra, señor presidente, es que la Naciones Unidas ha establecido que debe haber 300 mil. La Naciones Unidas ha establecido que por cada 100 mil habitantes debe haber 300 policías. Nosotros en la República Dominicana tenemos una media de 250 policías por cada 100 mil habitantes de la nómina que tiene actualmente la Policía Nacional. Esto sin contar la parte de investigación y la parte de auxiliar. Básicamente lo que tiene que ver, como así establece la norma, en la Policía Preventiva. Quisiéramos saber si el gobierno, en este ambicioso plan que ha anunciado en el día de hoy, también contempla ingresar nuevos miembros a la Policía Nacional para poder llegar a esa media, señor presidente. Muchas gracias. Buen día. Bien, empezando por su última pregunta. Diferentes organismos internacionales tienen diferentes niveles de medición en ese sentido. Recuerden que aquí hay una Policía Nacional, hay en otros países donde la Policía es municipal y también hay una Policía Federal cuando son Estados, y entonces una también nacional o federal. Nosotros es parte de este plan y ya hemos dado apertura a la entrada de más policías al sistema para poder cumplir. En cuanto a los ascensos de las Fuerzas Armadas, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa en ese sentido y en el próximo día el ministro se referirá a ese tema. Vamos a acceder dos preguntas más.